Este programa llega gracias a... Duplicamos tus recargas para llamar a cualquier destino nacional. ¡Suscríbete al canal! Y mucho más. Yo soy Rolake. Bueno, esta semana tenemos varias cosas para ustedes. Se quedó pendiente lo del Tokyo Game Show. Lo tenemos. Tenemos estrenos la semana. Tenemos, obviamente, todas las cosas de claro. Tenemos un nuevo segmento de Smart Gamers. Tenemos muchas cosas para ustedes. Entonces, si quieren saber exactamente lo que tenemos esta semana, miren los titulares. Hoy, en Top Gamers. Nuestro informe sobre el Tokyo Game Show 2014. Y los estrenos de videojuegos de esta semana. Claro, nos muestra en su centro de atención el G-Flex de LG. Y configurar equipos nos habla sobre la nueva estrategia de Xbox One. También para los que les preocupa la seguridad de su equipo, una nueva entrega de Smart Gamers. En el bloque de acceso 5, Johan nos muestra las últimas novedades. El video de un evento de Operation 7. Y un nuevo video de Run Escape. Ryu Sakai presenta Mushishi en el anime de esta semana. Y comenzando el mes del miedo, un top de las 20 mejores películas de terror. Así que diseña tu técnica de mercadeo y bájale el precio a tu equipo que ya comienza. Top Gamers. Y con todo eso y mucho más, regresamos luego de la pausa en Top Gamers. Dos siempre es mejor que uno. Duplicamos tus recargas para llamar a cualquier destino nacional. Solo recarga tu celular prepago desde 3 soles.